Todo está listo aquí en la cancha de Mazatlán para ver al equipo cañonero que quiere sumar sus primeros tres puntos. Y está la franja también con un bonito uniforme de visitante. Vámonos Paco, que veamos un buen partido en el arranque de la temporada. Es lo que estamos esperando todos. David Medrano Félix, este es el árbitro del encuentro. Daniel Quintero Guitrón, observando que todo esté listo para el arranque del juego. Por cierto, el balón también ha sido modificado. Un balón me parece bonito, más vistoso, con estos garigoleos en rojo y naranja. Silva el árbitro. Señoras y señores, esta es la fiesta del fútbol. A través del Fútbol Azteca les saludamos con mucho gusto. Este quien les habla, Paco González, en la grata compañía de David Medrano Félix, Paco Chacón, Maricarmen Lara y Omar Villarreal. Ellos en el terreno de juego cuando la primera pelota está fuera de la cancha. El lateral que está teniendo desde esta zona el equipo de los cañoneros. Falta parecía el árbitro, dice delante la recuperación que tiene en el fondo el equipo de la franja. Jugando Anthony Silva, el paraguayo todo de rojo. Primeros instantes, le silba a la gente. A Silva, le silba a Silva, valga la redundancia. Aquí tiene la pelota el equipo del Puebla de la Franja. Cortizo tocó a la banda, el centro que es equivocado por parte de Ferraris. El balón es rebotado, saque lateral que tiene el cuadro visitante. A ver qué intenta Moreno. El centro viene por abajo, la pelota que pasa. El rebote y después la machincuepa ya de Fabián para rechazar. Angulo la pone a la punta. Moreno cambia perfil, mete buen centro. Ahora el manchón penal, el remate. Aristegueta, el tiro, gol. ¡Gol! ¡Fuera de juego! Déjenme gritar a Bustos. ¡Fuera de lugar! Esto no cuenta. A los cinco minutos el árbitro del encuentro está señalando fuera de lugar. Por una indicación del juez de línea, número uno, Enrique Isaac Bustos. Habrá que verlo, tiene que revisar el VAR como todos los goles. La acción de fuera de juego para el árbitro asistente es la primera. Aquí, como dice el protocolo del VAR, debería dejar la decisión original del árbitro asistente. El fuera de lugar, ¿no? El fuera de lugar. Gol. Están marcando gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De la franja! ¡No sabes un carajo, Chacón! Me parece que lo que deciden, ahí está Reyes anotando el gol oficialmente, quedará a los cinco minutos de este primer tiempo, el gol de Reyes. Lo que están, me parece, llegando a conclusión es que fue mano. Por lo tanto, dejan correr al gol. Paco, entienden que la toca el jugador de Mazatlán y que por eso desaparece el fuera de juego. Desaparece el fuera de juego y como ya se mencionaba, al ser gol, lo deja seguir. Pero sí deciden que Aristegueta no la toca. El propio Benedetti con la pelota se equivoca, cuidado, los pueden tomar mal parados. Es uno contra dos, sin embargo, puede crecerla. Aquí está otra vez el Colorado en el disparo. ¡Otra vez Aristegueta, tiro, gol! ¡Gol! ¡Del Puebla! Fernando Aristegueta la manda al fondo del arco. El primer disparo lo rechaza Antonio Silva. En el segundo mete la zurda por abajo. Y a los 14 minutos, el Puebla de la Franca está ganando de visitante. ¡2 a 0 en el craque! ¡Qué error de Benedetti! El equipo está abierto en posición ofensiva. Él quiere cruzar una pelota y después lo de Mancuello es de crack. Va conduciendo, conduciendo, esperando que Aristegueta esté en una posición en la cual pueda definir. Y en el momento justo el volante argentino se la da al Colorado para que el Colorado defina. Como ya mencionaba Paco, el arquero hace un buen achique, sin embargo, el delantero tiene la fortuna de que le cae el rebote. Pero la conducción de Mancuello y la pelota que le pone a Aristegueta es de crack. Las ganas se calientan, mi querido Paco, pero aún todavía no sabemos nada en el tema de cambios. Por el momento no hay nada, pero nosotros les estaremos avisando. Muchas gracias, Mari Carmen. Benedetti no encontró por dónde. Después acá apareció el amague para el disparo. Prefirieron tocar para Marco Fabián, que mete el centro. ¡El remate muy bueno de Bello! ¡Gol! ¡Gol de Mazatlán! ¡Qué servicio mete Fabián! ¡Cómo se tiende el venezolano Eduard Bello! Y a corta distancia, Mazatlán, 2 a 1 en el Kraken. Prácticamente es un gol de vestidor. Lo necesitaba Mazatlán, decíamos, un gol tempranero para meterse al partido. ¡Qué gran jugada! El centro tendido de Marco Fabián y el movimiento del venezolano, ganándole la posición al defensa central. Entendiendo por parte del sudamericano que solamente había que desviar la pelota. Mira, qué manera de ganarle al uruguayo Silva. Nada podía hacer el cancerbero. ¡Ay, partido del Kraken! Todo empieza con una buena lectura, me parece, de Benedetti, con una descolgada por el izquierdo, en donde hace un cambio de ritmo. La defensa de Puebla me parece un poco displicente. En la marca no le logra quitar el balón. Y al final, manda la pelota hacia la derecha y termina con un gran centro de Marquito Fabián y un excelente remate de Bello. El tiro de esquina, séptimo del juego. Lucky Seven, aquí está el tiro de esquina desde la punta izquierda. Omar Fernández le va a pegar con pierna de... Es Mancuello. El centro arriba. El remate, cabeza, Bello. El balón ahí, tiro, gol. ¡Gol! ¡Del Puebla! Ahí está Martín Barragán encontrándose un rebote. Y el millonario la manda al fondo del arco. Esa pelota entró llorando, pero entró, que es lo que cuenta. Tres a uno, gana Puebla. El gol quizás sea un accidente propio del fútbol, pero la realidad es lo que habíamos mencionado. Puebla entendió cómo había que jugar. Gol de rodilla, David. Gol de rodilla. No, no, bueno. Totalmente un accidente del fútbol. El último toque es de rodilla, mira. Pero hay que estar ahí. Hay que estar ahí, insisto. Pero Puebla había entendido a partir de que Mazatlán le hace el gol. Puebla entiende que lo más importante es tener la pelota. Empieza a tener la pelota y aquí con mucha fortuna, con mucha fortuna, encuentra el tercer gol. Me parece que hacen bien, sacrificando calidad, pero metiendo disciplina. Fabián, Fabián mete un buen centro. ¡El remate como viene! La pelota se va apenas arriba del arco. El toro Jorge Padilla llegó ahí en las barbas del gol y la mandó afuera. Me parece que este tipo de cosas son lo que te da Padilla, ¿no? Padilla recorre toda la cancha, tiene mucho fuelle. Perfectamente lee que seguramente vendrá el centro de Marco. Fabián se lanza por la pelota, no logra contactar como él quería, pero la jugada es bastante buena, pero sobre todo por la profundidad de Padilla. Como jugada muy buena. Marca y va muy bien al frente. El proyecto luego va a ocupar el espacio. Está apretado por el defensa, pero como jugada buena. Ardol, el panameño era un poquito antes, mira Paco. Sí, claro. Quiere acomodarse para estar bien parado y ahí le llega. Como puntea, ¿no? Limpio. Limpio, Lula. Aquí viene la pelota, el cuarto, el tiro, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del Puebla! Llega Mauri Escoto con el arco abierto simplemente para mandar la pelota al fondo del arco. Y el Puebla está goleando ya en el Kraken. Al 7-6, esto está 4 por 1 en una jugada relampagueante del Puebla. Tuvo una lesión gravísima el torneo pasado este muchacho a Mauri. Le costó trabajo regresar, pero mira esos detalles que tiene el Arcamón. Normalmente los que mete funciona y aquí la pelota le queda simple y sencillamente a Mauri para que el desapopan la ponga en el fondo de la portería y liquide un partido que prácticamente Puebla ya lo tenía en la bolsa. Oye, vi una camisola de béisbol cuando viene el tiro de esquina de Benedetti. El noveno del juego para Mazatlán. Poco han producido en esa zona el tiro, ¡gol! ¡Gol! De Mazatlán, Gabriel López la manda al fondo del arco, encontrando un rebote fuera del área. Decíamos que poco había producido Mazatlán en tantos tiros de esquina. Y aquí justo toma el jovencito la pelota. Hay un desvío en el camino y esto está 4 por 2. El mérito del jovencito de Parácuaro es atreverse a pegarle a portería. Le mete ahí el cepillazo por abajo y evidentemente la pelota es desviada por a Mauri. A Mauri Escoto sale a ser la referencia de marca en primera instancia y ahí le pega la pelota y genera este efecto que deja totalmente sin oportunidad al cancerbero. No es el búho Aguilar, es el búho Aguilar, el hombre que la desvía cuando llega a tapar el disparo. Eso es lo que evalúa. Aquí está la repetición, el primer contacto de afuera, pero después sigue habiendo contacto. Mari Carmen Lara, un verdadero gusto haber estado contigo en la transmisión.